Si ya no sabes qué cocinar en casa, esta receta es perfecta para ti. Mi nombre es Isaii Rodríguez y hoy vamos a preparar unas deliciosas rajas poblanas con papa, queso, en un caldillo que está para chuparse los dedos, que la puedes acompañar con unas tortillas a mano o con tortillas de harina. No te pierdas el paso a paso, que esta receta está bien sabrosa. Comenzamos. Estaremos utilizando una libra de queso panela cortado en cuadritos o en trocitos pequeños, aproximadamente unos 450 gramos. Tres chiles serranos, esto es al gusto. Seis papas. También aquí tengo siete jitomates o tomates rojos, como también se le conoce. Una cebolla blanca mediana. Estaremos utilizando seis chiles poblanos. Los vamos a asar, los vamos a pelar, los vamos a desvenar. También estaremos utilizando, aquí tengo una pizca de comino en polvo, dos dientes de ajo, media cucharada de sal, dos clavos de olor, una pizca de orégano seco y media cucharada de pimienta negra molida. Todos los ingredientes que estamos utilizando van a estar en la cajita de descripción. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a hervir en una ollita los chiles serranos, el tomate rojo, por unos cinco a seis minutos aproximadamente. Cuando veas que al jitomate se le desprendió la cáscara y el chile ya cambió de color, los retiramos del fuego y reservamos. Ahora mira, las papas las vamos a partir por la mitad y luego las voy a partir en cuatro partes, en unos pedacitos o en unos trocitos pequeños. Las vamos a poner en agua y las vamos a reservar. La cebolla blanca vamos a cortarla en julianas, puedes cortarla en rodajitas, en rebanaditas, en cuadritos, como tú prefieras, como tú elijas, como se te haga mucho más fácil para ti. Recuerda que solamente yo te doy los ingredientes, te doy la idea, pero tú puedes hacer la receta a tu gusto y a tu manera. Esta receta de rajas poblanas en un caldillo que está bien rico para que lo prepares, lo disfrutes en tu casa y consientas a toda tu familia. Ahora mira, los chiles les vamos a poner un poquito de aceite nada más, de esta manera se les va a desprender el pellejito, se les va a desprender la piel de una manera muy fácil al momento de asarlos. Los untamos perfectamente. Hoy quiero mandar un saludo muy especial por su cumpleaños a Sonia, que nos dejó un comentario en el Chocoflan, que se lo iba a preparar porque era su cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo, bien apachurrados, muchas felicidades, que la hayas pasado muy bonito. Una vez que tenemos todos los chiles listos, los vamos a poner en un comal a fuego medio. También los puedes poner directamente en la flama si lo deseas. Conforme tú veas que se van asando, los vamos a ir volteando. Una vez que los chiles están bien asaditos por ambos lados, los retiramos, los metemos en una bolsa de plástico para que suden por unos 5 a 6 minutos solamente. Recuerda que toda la verdura tiene que estar bien lavada. Después de ese tiempo, los sacamos de la bolsa y les vamos a empezar a quitar la piel. Te puedes ayudar con tus manos, con un tenedor, con un cuchillo, con lo que tú tengas a la mano. Y ve lo fácil que es prepararse esta deliciosa receta y pelar los chiles. Una vez que los chiles ya los tenemos bien peladitos, así como te estoy mostrando aquí en el video, les vamos a quitar las semillitas por dentro. Pero para eso le vamos a quitar la colita con el cuchillo. Y los saludos en la receta del día de hoy son para Ahora mira, una vez que tenemos todos los chiles ya bien limpiecitos sin las venas, los vamos a cortar en unas tiritas muy delgaditas. O tú las puedes cortar a la manera que más te gusten, más gruesecitas, un poquito más delgadas, como tú prefieras o como tú te acomodes. Y así vamos a limpiar y a cortar todos los chiles que nosotros vayamos a utilizar. Una vez que los tenemos listos, los vamos a reservar. Ahora mira, en la licuadora vamos a agregar todos los tomates o el jitomate rojo. Le ponemos los chiles, yo estoy utilizando 3 chiles serranos, pero le puedes poner menos. Le ponemos todos los condimentos o las especies. Y le vamos a agregar una taza de agua y el caldillo va a quedar un poquito espeso, pero si tú lo quieres más aguadito le puedes poner un poquito más de agua. Una vez que lo tenemos bien licuadito, lo vamos a reservar también. En una cazuela o en una cacerola a fuego medio ponemos 2 cucharadas de aceite vegetal y freímos la cebolla que hemos cortado en julianas, en rebanaditas, en cuadritos, como tú hayas preferido. Las vamos a freír por 4 minutos. Una vez que la cebolla se puso un poquito más transparente, le vamos a agregar el caldillo que acabamos de licuar. Que créeme que está bien sabroso este caldillo, es una verdadera delicia. Lo mezclamos y lo vamos a dejar hervir por aproximadamente unos 10 minutos a fuego medio bajo. Y mira, preparamos todo antes porque esta receta es muy rápida de hacer. Después de unos 10 minutos que el caldillo estuvo hirviendo, ya se sazonó completamente. Ahora le vamos a agregar las papas. Le ponemos el chile poblano que ya lo hemos cortado en unas tiritas. Y también en este momento le vamos a poner todo el quesito. Recuerda que estoy utilizando 450 gramos de queso panela cortado en trocitos o en cuadritos pequeños. Lo mezclamos y todo esto lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 15 minutos a fuego medio bajo. Y si tú ves que el caldillo está muy espeso, le puedes poner un poquito más de agua. Para mi gusto, le falta un poco más de agua, le voy a poner media taza solamente. Tú lo puedes dejar al punto que más le guste a tu familia. Como ustedes acostumbren a comer su caldillo en la casa, más aguadito, más espesito. Recuerda que esta receta la puedes hacer a tu gusto. Y cocinamos por 15 minutos. Después de ese tiempo, esta receta ya está lista para que la disfrutes. Mira nada más. Recuerda que el tiempo de cocción puede variar dependiendo la hornilla, dependiendo la estufa, dependiendo la cacerola que estás utilizando. Pero cuando se le encaja el tenedor a la papa, la receta ya está lista. Y a continuación servimos nuestra deliciosa receta. Mira nada más. Qué delicia. Lo puedes acompañar con un arrocito rojo, arroz blanco, con frijolitos refritos, frijoles de la olla, con lo que tú prefieras. El olor que tengo en la cocina en estos momentos es espectacularmente delicioso. Y con su permiso, mi gente bonita, ahí disculpen por el antojo, pero yo tengo que probar estas rajitas poblanas con papa, queso panela, en un caldillo ranchero bien rico. Mira nada más. Una verdadera delicia para que la prepares, la disfrutes en tu casa y consientas a toda tu familia. Y por supuesto que no puede faltar una buena tortilla a mano, unas tortillitas a mano, bien calientitas y bien ricas. Sin duda hay ocasiones que ya no quieres comer carne, ya no quieres comer huevo. Bueno, pues esta receta es especial para esos momentos indecisos, para esos momentos que ya no sabemos o no queremos comer otra cosa. Esta receta, créeme que es una verdadera delicia, una comida de rancho fácil y bien sabrosa. Y bueno mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Disfruta. 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 Disfruta.